¡Alejandro Giraldo! Buenas noches. Hace unos años, una niña de 10, campesina de Saldaña, Tolima, llamada Heidi Guzmán, salió a visitar a su abuela a una vereda cercana. Ese día, Heidi decidió tomar el camino más corto, el del atajo, y nunca más volvió. Sus angustiados familiares y vecinos la buscaron y 11 días después encontraron su cuerpo medio enterrado, a la orilla de un río cercano. ¿Qué pasó? ¿Será que fue un accidente? Y si no, ¿quién pudo haber hecho esto? Esas preguntas tendrán respuesta esta noche. La historia comienza en Saldaña, donde se recogieron las fichas clave del rompecabezas para construir lo que lamentablemente no es un cuento fantástico. Así inicia La Caperucita de Saldaña. ¿Quieres llevarle, por favor, esta canasta de comida a tu abuelita? Recuerda, Caperucita, no debes desviarte en el camino. Por ningún motivo tomes por las veredas. Todos hemos conocido el caso de Caperucita Rojo, el cuento que usualmente le contamos a todos los niños antes de dormir. Un cuento de hadas que algún día nosotros también nos contaron. Una historia similar al cuento le sucedió a Heidi Linney Guzmán en enero del año 2007 cuando apenas cumplía sus 10 años de edad. La Caperucita Roja de Saldaña no tiene ese mismo final bonito, feliz, sino que aquí desafortunadamente Caperucita Roja termina muerta. La historia de Heidi La Caperucita Roja de Saldaña comenzó aquí. En su tierra natal Saldaña sur del departamento del Tolima donde se le da un valor sagrado y místico al campo y donde la tierra fértil se transforma en una de las zonas arroceras más importantes de Colombia. El 7 de diciembre de 1996 nació Heidi Linney Guzmán. Yo las amaba a todos, a todos los niños, pero yo más que todo a mi niña. esta pequeña fue la tercera hija de la familia Guzmán Salas. Yo estaba muy feliz porque era una niña muy bonita y iba creciendo, creciendo y la niña nos cogió cariño a los dos. La vida de esas fotos es mi vida. Las fotos para mí es lo mejor que puedo tener en la vida. Mi amor, mira la cámara, ríe a ser. Y a mí lo que más mi amor ve es como volteó el piecito y ella tan linda. Ella me decía mami, yo la amo, mami, yo la amo y me besaba. Heidi creció en esta tranquila vereda llamada San Agustín y que se encuentra atravesada por el caudaloso río Saldaña, una infancia de campo, en ese momento una infancia feliz. Ella a partir de los cuatro años empezó a hacer sus estudios. Fue estudiante mía, era una niña muy alegre y lo que más le encantaba era invitar a sus amigas y decirles que ella quería ser modelo, que cuando grande iba a ser modelo y a él le gustaba desfilar, modelar y era muy alegre. Cuando yo llegaba de trabajar ella me sacaba la chancleta, me sacaba la toalla. Ella me decía papi, ya le hice el café de papito y ella misma me lo servía. Es una niña mi noble, nos amaba mucho, era muy viciosa y era una niña muy, muy preciosa, era lo mejor que teníamos nosotros. Era una niña común y corriente, como las niñas alegres y felices de esa edad. Este es su cumpleaños número 10, celebrado en diciembre del año 2006. Sería la última fiesta con su familia. la última porque la felicidad para los Guzmán Salas sería opacada por una desgracia. antes de pasarle lo que le pasó a la niña, ella estuvo aquí con los niños, fue un sábado, me dijo que venía a bañarse. Y mamita, pero qué pena, pero las libres se nos secó y no hay ni una gota de agua. Entonces digo, bueno abuelita, estuvieron un ratico aquí y se fueron. Era domingo 21 de enero del año 2007 y como es usual en la vereda San Agustín de Saldaña, sobre el mediodía la gente se queda al interior de sus casas. Para ese momento, Heidi se encontraba en la suya junto a sus padres. Ella me dijo, mami, yo estoy, yo tengo que salir de una parte. Ella se fue a bañar, salió rapidito y se viste muy hermosa. Con blusa de velo blanco y una falda blanca. Zapatos, botines rojos. Heidi ya había decidido a dónde ir. Es una mamita, ¿sabe qué? Voy a ir almorzando de bolita, pero los hombros no los va a llevar. No voy yo sola. Para Lida era completamente normal que cualquiera de sus hijos fuera a visitar a la abuela y de paso regresaran con una prueba de alguna de sus recetas. Mami, te voy a llevar este portacomida para ver mi abuela quién le manda a usted. Aunque la abuela de Heidi vivía en la misma vereda, para llegar a su casa había tres caminos. El primero era ir en bicicleta. El segundo era caminar un trayecto de casi 20 minutos por la carretera. y le dije, mi amor, ¿por qué no se va por la carretera? Yo no, mamita, no tengo así. Descartada la bicicleta y para evitar caminar los 20 minutos bajo el inclemente sol de saldaña, Heidi recuerda la tercera forma de llegar donde la abuela. El camino tres es este atajo lleno de maleza y cultivos de arroz en el que tardaría la mitad del tiempo. Y sobre la una de la tarde de aquel domingo, Heidi salió de su casa a visitar a la abuela. Ella venía así por lo alto, por el camino. Fernando Bolaños es un campesino que se encontraba en el atajo ese mismo día. Lo que Heidi y Fernando desconocían es que en ese momento entre la maleza alguien como lo hace un depredador con su presa estaba al acecho. Fernando sigue su camino y decide lavar su ropa. Heidi por su parte continúa hacia la casa de su abuelita. Pero minutos después se escuchan sus fuertes gritos. Suélteme, suélteme, suélteme. Le decían suélteme. Cuando lo vi es que le cogió la boca. Y le tapó la boca. Y él la arrastró así para el monte de una vez. Fernando Bolaños veía como un hombre estaba sujetando a Heidi mientras le empujaba a las profundidades de aquellos arrozales. ¿Él lo vio a usted también cuando le estaba haciendo su alubio? Sí, claro. Bolaños inmediatamente reconoció al hombre. Era un conocido de la vereda. Él me puso represalias a mí. Que si yo lo denunciaba él me mataba o me mandaba a poner una bomba en la casa. Y yo viendo eso pues yo me dio nervio me dio miedo yo yo recogí la ropa y me salí y me fui derecho por la casa. Eran aproximadamente las cuatro de la tarde y un presagio de madre de esos que suelen no fallar alertó a Lida. Mira, la corazonaba muy duro a mí entonces dije yo dije yo Dios mío ¿será que le pasó algo a Heidi? Dije yo así que esas fueran mis palabras yo me cuyo un desespero muy tremendo yo no había que hacer. Aproximadamente a las cuatro y media y yo le pregunté ¿y la niña dónde está? Dije yo entonces me dijo me dijo ¿está dónde mi mamá? Crisóstomo dice que al ver que caía la tarde y su hija no regresaba decidió coger su bicicleta para ir por ella a la casa de la abuela. Estábamos comiendo cuando él llegó todo desesperado. Doña Herminia me dijo aquí allí no he aparecido y él le dijo ¿cómo hace? Dijo no es que la niña no aparece ya la buscamos por todos lados y la niña no aparece pero ¿cómo es posible que ustedes no se van a dar cuenta de la niña? Tenía un juego que ella se vino a las dos de la tarde. Llegué como a las seis y media de la tarde encontré una cantidad de gente frente a mi casa y de inmediato corrió mi hermana mayor y me dijo Ligia se perdió Heidi. Era de noche y la naturaleza comenzaba a sonar estridente en la vereda San Agustín de Saldaña pero la voz de Heidi seguía ausente. Y yo las llamaba y no me contestaban no me contestaban entonces me estuve como como una hora buscándola por allá entre el monte nada yo las llamaba nada Crisóstomo sabía que Heidi probablemente se había ido por el camino corto por eso no dudó en hacer nuevamente recorrido en busca de su hija y a mí sí se me hizo extraño que yo no vi nada de sospecha de nada yo pasé por el bol de arriba por la mitad y por todo me vine para la casa le avisé a la comunidad que me vieron a buscar a la niña prácticamente toda la comunidad le ayudó en la búsqueda menos este hombre quien horas antes había visto cuando un conocido de la vereda saltaba en el camino a la pequeña pero sabía que destapar su secreto podía costarle la vida toda la noche pasamos en vela buscando a la niña por las orillas del río por la parte del camino donde ella había ido donde ella había partido la buscamos toda la noche amanecimos buscándola al día siguiente y viendo que la menor no aparecía la tía Blanca toma las riendas de la situación y busca ayuda en las autoridades me fui a colocar el denuncio y pues inmediatamente la defensa civil pues tuve mucho apoyo del ejército de una vez vinieron se inició búsqueda se desplazaban por las orillas del río y por allá como a dos kilómetros de donde la niña se había extraviado encontraron el portacomida que la niña llevaba el portacomidas apareció cerca del atajo que conduce a la casa de la abuela lo cual indicaba a las autoridades y familia que evidentemente heidi se había pasado por allí pero de la niña no tenían paradero viendo que no se encontraron ni los zapaticos ni nada botado que pensamos que la botaron al río o allá misma fue al río el despliegue de su búsqueda cada vez era mayor presentimos que la niña estaba ahogada que la niña se había ido al río y pues todos angustiados entonces fue cuando empezó la búsqueda por el agua fuimos hasta donde se encuentra el río Magdalena y el río Saldaña al otro día nos fuimos para Flandes buscándole río a abajo y nada y nada y nada durante los siguientes 11 días decenas de personas entre vecinos y autoridades buscaron incansablemente y bajo condiciones extremas a Heidi pero no la encontraron sin embargo su familia mantenía viva la esperanza de hallarla es por ello que en medio de su desesperación y basados en sus creencias religiosas las mismas que envuelven la tierra del sur del Tolima buscan otras alternativas pedí ayuda espiritual hicimos una cadena de oración mis amigas me ayudaban mucho y encontré y encontré una amiga que ella decía que ella oraba mucho que era muy fuerte la oración al Espíritu Santo y ella empezó a hacer las como las visiones una medio es la medio de la oración católica esta persona según asegura la familia y confirman las autoridades entregó una pista del paradero de la menor quien ya completa casi dos semanas desaparecida ella me llamó el 2 de Forero y me dijo la niña tienen que encontrarla búsquenla búsquenla por el camino en las arroceras fue así como un grupo de familiares y vecinos concentraron su búsqueda aquella noche en las arroceras cercanas a la vereda dividiéndose en varios grupos pienso buscarla porque Blancalicia me convivió que le ayudara a buscar a la niña Medardo comenzó a buscar cerca de la tarde por donde posiblemente se perdió la niña y luego de unos minutos vio algo cuando usted está caminando en la búsqueda que alcanza a encontrar que alcanza a ver en ese momento yo sentí miedo porque les dije los amigos que no me dejaran solo y yo les dije mire la niña y ellos se fueron y me dejaron solo el resto de la niña estaba aquí esta es la patita y la manita hacia el lado y el resto de la niña este es el palo y ella estaba así metida aquí ¿cómo me dio enterrada? enterrada sí debajo de la raíz ¿y estaba el cuerpo completo de la niña? ahí sí yo no me di cuenta porque yo vi el vestido ¿y usted cómo hizo para saber que era la niña y que era la persona que estaban buscando en ese momento? porque yo sabía que era la niña porque por el vestido me di cuenta que era la niña y ¿vestido de qué color? blanco y arandela rojita inmediatamente Medardo avisó a la familia quienes estaban cerca sobre su lamentable hallazgo cuando usted le avisan que acaban de encontrar a la niña usted llega al lugar y qué es lo que le toca ver el cuerpajito estaba me estaba enterrado aquí aquí está enterrado hasta aquí está aquí apenas apenas no más primero en el fondo ¿Por qué su cuerpo estaba tan descompuesto? ¿Qué había ocurrido con la niña? ¿Quién la atacó? Ya regresamos. La familia Guzmán hizo un macabro hallazgo. El cuerpo de la niña, ya en los huesos y a la orilla del río. Ahora tenían que averiguar quién estaba detrás de todo esto y por qué. No sabían que alguien de la vereda guardaba un secreto. Muchos golpes le esperaban a estos padres desolados. Así continúa esta historia de Andrea Santa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Según testigos, ambos hombres se culpaban entre sí y el papá de la víctima ya tenía un sospechoso. Yo me lo encontré a él y él no me dio la cara. Se trataba de este hombre. Isidro Mosquera, un campesino de la vereda de contextura gruesa y que trabajaba en la siembra de arroz cerca de la casa de Heidi. Íbamos de frente y él me sacaba la cara así. Entonces, este tipo es... El tiempo iba pasando y la identidad del autor del crimen se mantuvo como una incógnita. Pero a comienzos del año 2008, la llegada de esta mujer cambiaría el rumbo de la investigación. ¿En qué momento usted, doctora, llega a Saldaña y se encuentra con esta historia? Yo llego precisamente por una asignación, sé de la Fiscalía General de la Nación y me encuentro en un municipio que tiene unas condiciones muy diferentes a las de donde yo provenía. Sandra Claros, una fiscal decidida y experta en investigación de homicidios y delitos sexuales. Su prioridad, resolver el asesinato de Heidi. Un caso que estaba prácticamente durmiendo el sueño de los inocentes, porque esa era la realidad del proceso. La fiscal tenía que arrancar prácticamente de cero. Lo único que teníamos que hacer era cambiar la estrategia y poder incluso buscar personal que fuera más especializado en el tema. Necesitaba herramientas. Por eso buscó el respaldo de la Fiscalía General de la Nación, quien puso a su disposición un grupo interdisciplinario al que no podía quedarle grande, armar y resolver el caso de la que desde ese momento llamaron la Caperucita Roja de Saldaña. Así, llegan al doctor Javier Rojas, psiquiatra forense entrenado por el FBI de los Estados Unidos en una nueva técnica criminal. ¿En qué consiste la perfilación criminal? Es una técnica de investigación avanzada que surgió por los años 70 en Estados Unidos a partir de la necesidad que generaron muchos casos que quedaban sin solución de la categoría que llamaban homicidio sin causa determinada o sin causa conocida. Este método es particularmente útil cuando no hay suficientes evidencias físicas como armas, rastros de sangre, muestras de ADN o testigos. Esto generó la necesidad de leer a partir de las escenas de los delitos el tipo de persona que podía haber cometido ese acto. De esta manera se reducía sustancialmente el universo de sospechosos. La situación era desalentadora porque teníamos unas entrevistas de unos borrachos que se encontraban en las cantinas y se decían, usted tiene la culpa, usted tomó ese vinito. La fiscal se refería a las conversaciones que algunos vecinos habían escuchado entre Fernando Bolaños e Isidro Mosquera. Lo que más llamaba la atención era el uso de una expresión popular en la vereda tomarse unos vinitos. Y ya con el sabor de esa cerveza y por el calor mismo del clima pues se subían esas cervezas a la cabeza y empezaban a gritarse en presencia de muchas personas que entre ellos habían participado en el mismo hecho. Entonces por eso ya después se clarificó a través del mismo perfilador criminal que era propio de la tierra, precisamente hablar de comerse o tomarse un vinito era tener relaciones sexuales con adolescentes. Para ella no había duda, entre estos dos hombres estaba el culpable. De forma inmediata fueron citados. En un principio Bolaños no quiso responder muchas de las preguntas. Por su parte Mosquera nunca cumplió con las citaciones y en ese momento no había pruebas suficientes para ordenar una captura. Mientras tanto, el perfilador orientó su investigación hacia otro frente. Aunque la mayoría de las pistas apuntan hacia dos sospechosos, no hay suficientes pruebas para detenerlos. ¿Qué hará el perfilador para hacer que uno de ellos revele el secreto? ¿Será que puede haber otro implicado? Ya regresamos. Un especialista perfilador analiza cada detalle de la muerte de Heidi Guzmán. Pero no hay pruebas físicas, ni armas, ni rastros de sangre o muestras de ADN. Entonces, ¿hacia dónde dirigirá su exploración? Así termina esta investigación de Andrea Santa. La caperucita de Saldaña. Ha pasado un año desde el homicidio de Heidi y hasta ahora no han logrado encontrar al culpable. El perfilador decide entonces cambiar su técnica. Revisó minuciosamente las fotografías del cadáver y con ayuda de topógrafos volvió al lugar de los hechos. Lo primero que tomamos como herramienta o como insumo es el cuerpo mismo. El cuerpo y la forma en que fue hallado en la escena. ¿Qué hallazgos empiezan a darle a usted alguna pista de quién pudo haber sido el perpetrador de este homicidio? En relación con los miembros superiores había una blusa cuyas mangas estaban en contacto con los huesos que correspondían al hombro de la víctima. Mientras que los muslos estaban separados del panty y de la pantaloneta que portaba la niña. Para el perfilador y la fiscal Sandra Claros, estos elementos sumados al informe de necropsia que hablaba de una fractura de cadera, tenían una razón de ser. Los niños son raptados por razones diferentes dependiendo de la edad. Y esta víctima en especial se encontraba en un margen de tiempo en el que la razón principal por la que son raptados y muertos es porque los víctimares las utilizan para satisfacer su deseo sexual. Entonces eran elementos que iban sumándose a pensar que había algún elemento sexual vinculado con el homicidio. Los investigadores empezaron a perfilar a un violador que además había actuado en la que ellos llaman su zona de confort, es decir, el lugar donde tenía mayores facilidades de moverse. Las personas que cometen este tipo de delitos se comportan en muchos sentidos como depredadores. Es decir, los animales cazan dentro de su coto de caza. Tienen un territorio donde se sienten aptos para cazar, donde confían más en sus habilidades y donde pueden controlar el terreno. Entonces pensábamos que debía necesariamente conocer muy bien tanto los caminos veredales como las zonas aledañas a ellos. Luego tenía que ser alguien con un amplio conocimiento del sector. Recordemos que para este momento Bolaños mantiene el secreto sobre el responsable del homicidio de Heidi. Quizá todo hubiera sido más fácil para los investigadores si éste lo hubiera revelado. Por eso la perfilación continuó. Probablemente se trataba de un solo autor, es decir, que no había sido un homicidio cometido grupalmente, de género masculino. Cometido por una persona con una edad que podía enmarcarse dentro de la edad adulta media, es decir, la estimamos entre los 35 y los 45 años de edad. Esos cálculos de edades surgen a partir de la estadística que manejan los investigadores basados en el tipo de crímenes y edad de la víctima. Sobre sus características psicológicas también se revela más información. Soltero, que no tiene una relación conocida con alguien del sexo opuesto, que sí le gustan las mujeres, pero tiene una dificultad grande para relacionarse con ellas. Estas características se explican después de analizar la forma como atacó a la víctima, acechándola. Esta víctima fue acechada y luego raptada. Si yo soy hábil con mi boca, soy hábil con la palabra, acudo a un mecanismo de engaño y no acudo a la sorpresa y a la fuerza física para llevarme a alguien a mi zona de confort, donde sí puedo obtener una satisfacción sexual. Nivel de autocontrol tiende a la impulsividad. No hay una relación ni de familiaridad o parentesco, ni de conocimiento profundo, sino que posiblemente había algún grado de conocimiento superficial, lo suficientemente grande como para permitir que hubiera terminado en homicidio, porque podía ser reconocido. Personalidad, probables rasgos antisociales, probabilidad labores agrícolas. ¿Qué tipo de comportamientos los iba llevando a ese perfil que ustedes estaban armando? El tipo de fuerza utilizada, la niña tenía una sola fractura en huesos largos, que posiblemente fue ocasionada durante el forcejeo. Entonces teníamos una inferencia sobre la fuerza, lo que se necesita para someter a una niña que tenía una edad corta. Ocupación, labores que requieren fuerza. Podíamos prever que este tipo de personaje, cuando viera que había una investigación sobre el delito que había cometido, iba a hacer cambios drásticos en su manera de comportarse. Para la fiscalía, ambos personajes, Bolaños y Mosquera, coincidían perfectamente con el perfil criminal. Pero el dilema de quién era el real homicida entre los dos cada vez era más grande. Bolaños, tal como lo describía la perfilación, cambió su comportamiento. Encontrábamos que había abandonado la vereda para los días de los hechos de la muerte de Leidy y después volvió, pero estuvo muy encerrado en su vivienda. Isidro Mosquera también hizo modificaciones en su actuar. Él completamente se aisló de la misma vereda, él solo se aisló después de los hechos. Pero siempre la actitud de él era evasiva hacia las autoridades. Y es tan así que hasta para la misma familia de la menor, de la víctima, también él les huía y los evitaba encontrárselo de frente, porque eso fue una de las partes que profundizamos nosotros también y nos llamó la atención dentro de la investigación. Ambos sospechosos se acercaban cada vez más al perfil criminal, pero Fernando Bolaños, al ver que era señalado y se había convertido en objeto de investigación, decide por fin hablar. Lo hace a comienzos del año 2008, un año y tres meses después del homicidio. El testimonio de Fernando Bolaños, que fue muy bien organizado, tenemos que tener en cuenta que él inicialmente no quiso hablar con la fiscalía porque él sentía miedo. Además, su condición en un momento dado presenta cierto retraso mental. Es una persona sumamente introvertida, pues obviamente fue un testimonio muy fuerte. ¿Usted alcanzó a ver cuando él la mató? Sí, claro. Cuando él la mató. ¿De qué forma él la mató a ella? Así como así, aquí, en el cuello. Es testigo de lo que le ocurrió a Isidro, cuando a ella es abusada sexualmente y después asesinada. Este testimonio lograría que de ser sospechoso, Bolaños pasara a ser testigo principal contra Isidro Mosquera, conocido en la región como La Máquina, debido a su aspecto robusto. Pero no solo era un testimonio y la perfilación lo que empezaban a enfocar el crimen hacia Mosquera. Era también una declaración de la abuela, quien manifestaba haber visto al hombre pasar por su casa el día y hora del homicidio. Ese día eran como las dos de la tarde cuando yo estaba aquí en esta mesita arreglando una mora para el juguito. Cuando el señor pasó con una bolsa en la mano. Pero yo nunca me imaginé lo que fuera a suceder. Además se conoció que Isidro Mosquera ya tenía una investigación por el delito de acto sexual abusivo con menor de edad. Lo que llevó a la fiscal Claros, después de tres meses de su llegada, a ordenar la captura. Es una persona alta, de 1,80 aproximadamente, corpulenta, y por su mismo trabajo es una persona ruda, purusca. Justo en este sitio, mientras tomaba sus siestas, capturado por investigadores del CTI. Se encontraba recostado en una barbacoa de aquí cerca a la barbacoa de San Agustín. Él toma una actitud agresiva al punto de buscar desarmar a uno de los funcionarios y agredirnos con la misma arma. En ese momento quería escapar o agredir a alguno de los funcionarios. A mediados del año 2008, Isidro Mosquera fue llevado ante los juzgados del municipio del Guamo, en el Tolima. Él nunca lo negó ni lo afirmó, porque realmente algo que me llamaba mucho la atención por parte del perfilador era que el perfilador criminal me indicaba que Isidro Mosquera Zanabria nunca iba a hablar, que nunca me iba a mirar. Y como nunca aceptó cargos, se le abrió un juicio oral a mediados del año 2008, donde su principal defensa fue manifestar no haber estado cerca de Heidi en el lugar ni día de los hechos. La teoría del caso era que Isidro Mosquera nunca había estado en el sitio, y que para ese día y esa hora se encontraba en una cantina tomando licor. Y ellos llevaron testigos que en un momento dado afirmaban eso. Los testimonios dentro del juicio fueron muy contradictorios. La decisión de declararlo culpable o inocente dependía del juez Melquisedec Villarreal, encargado de tomar una decisión de condena o absolución. Es uno de los casos donde, por experiencia, se determinó que era el único responsable. Su actitud tan pasiva, su manera de comportarse, su perfil de callar rotundamente, ni siquiera hacer un gesto de que no era el responsable, eso hace que uno prescinda de toda duda acerca de su inocencia y que se dé la certeza de la responsabilidad. Su decisión se llevó a cabo después de ocho meses de proceso y para inicios del año 2009, es decir, casi dos años después de cometido el homicidio contra la menor Heidi Linney Guzmán. Condené a esta persona a 47 años, 6 meses, 20 días de prisión, como responsable de la conducta punible de homicidio agravado, acceso canal violento agravado cometido en una menor. ¿Usted tuvo la seguridad de que no envió a un inocente a la cárcel? La Fiscalía General de la Nación fue respetuosa en ese pensamiento de presunción de inocencia, pero obviamente con esos elementos de materiales probatorios fuimos desvirtuando esas, digamos, presunciones hasta llegar a tener una condena que fue más probable y más allá de toda duda razonable, porque así lo dice el mismo Código Penal Colombiano. El cuento original de La Caperucita Roja, como casi todos los cuentos de hadas, terminó con un final feliz. Antes de que el lobo se comiera a la niña, ella grita y un leñador que estaba cerca la rescata. Pero en la historia de Saldaña las cosas fueron diferentes. Ella emprendió su camino inocentemente de que iba a tener ese lobo feroz en el camino que la iba a atacar tan duramente. Y no llegó al rescate ningún leñador. ¿Usted de pronto siente algún arrepentimiento de no haber podido ayudar a la niña? Sí, claro. ¿En el momento en que pasó eso? A mí lo que me faltó fue eso. Haber contado yo la... Estaba en el casero para que hubiera venido, hubiera llegado más gente, pero se acobarda uno, me acobarda uno. Los sueños de Heidi fueron frustrados por un depredador que como un lobo al acecho acabó con su vida y de paso volvió una tragedia a la vida de su familia. Lo único que da a un parte de tranquilidad en medio de tanto dolor es que en el caso de la caperucita roja de Saldaña, aunque tarde, un día se hizo justicia. Pero ese vacío que aún se percibe por la ausencia, ese nunca se llenará. Yo ando, río... No, pero a mí no es igual. Como el de antes. Yo era muy alegre, yo ahorita no. No la siento muerta. Para mí ella no está muerta, doctora. Para mí ella es la vida. Yo... Cada vez, cada vez la recuerdo a mi hijita. Onde está. Y yo me voy para lejos. Hago despeil a mi hijita que me ayuden, que me acompañen. Por favor. Lo único que usted ist. Ahora va a bailar. Hago despeil a mi hijita. Para mí ella es un gran beso. Hago despeil a mi hijita. Para mí ella es una vez grande, Hago despeil a mi hijita. Hago despeil a mi hijita. Hago despeil. Hago despeil a mi hijita.